Buenas tardes, Salud Pública notificó ayer 470 contagios en la comunidad de Aragón, de los cuales 84 sumaban en Zaragoza por un rebrote en el barrio de Oliver, en una residencia de ancianos. Aragón sigue siendo la comunidad autónoma con más positivos por número de habitantes, pero para contarnos todo lo que ha pasado tenemos con nosotros a Lorenzo Barderas, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Oliver Centenario. Buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado para que haya un rebrote aquí en el barrio de nuevo? Bueno, pues el rebrote es que ya veníamos anunciándolo desde hace tiempo por la información del Consejo de Salud, del Centro de Salud, en el cual pues no hemos empezado a ser conscientes de tomar las medidas. Entonces, pues bueno, la residencia de ancianos que tú has nombrado, sí tiene esos rebrotes, se abrieron, vinieron visitas y tal, que cuando empezó la pandemia no tenía, teníamos cero, aquí había como dos, cuatro, seis, máximo que hubo. Entonces, pues ahora, pues bueno, la gente, somos poco conscientes de lo que tenemos que hacer y lo que nos tenemos que aguardar. Entonces, pues también la verdad de que aquí los pabellones, donde la mayoría de la gente vive y hay un poco de contagiados importantes, unos sintomáticos, otros no, y entonces son muy pequeños, no guardan la cuarentena. Lorenzo, es que exactamente, perdón que le corte, porque Salud achaca este rebrote a un foco que viene directamente desde el barrio Delicias. Bueno, puede ser, porque somos barrios vecinos, de que gente de barrio Delicias viene al barrio Oliver, viene también al barrio de Valdecierro, va a Hispanidad, que es la junta que tenemos aquí, el distrito de los barrios. Bueno, puede ser, puede ser, lo mismo que de aquí Oliver han ido, para allá, y han ido para Valdecierro. ¿Nos podemos contagiar? Sí, pero que... Por supuesto, perdón. No se preocupe. Por supuesto, porque no estamos exentos. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes de lo que tenemos en el barrio. Claro, por supuesto. Y siendo conscientes de lo que tenemos en el barrio, nosotros mismos somos los que tenemos que mirar por nuestra salud. Luego, independientemente de que la policía pasa las mascarillas y tal, aquí hay mucha gente que no lleva mascarilla. Y la policía solamente llama la atención una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces. Y eso no es así. Pues, Lorenzo, hay que tener muchísima precaución, porque vamos a hablar también con su compañero, con el presidente de la asociación, Oliver Centenario, Antonio García Moreno, que está un poco, diríamos, descontento con la situación actual del barrio. Pues sí, buenas tardes. Sí que estamos descontentos. Toda vez que en este pequeño trozo que veis aquí, que son unos 15 metros, ayer había no menos de 30 personas a la espera de poderse realizar el PCR. ¿Cuál es mi sorpresa? Con el sol de justicia que caía, sin mantener la distancia de seguridad, sin una lona que nos proteja del sol y el salud, digo yo que aquí no quiere saber nada. Es muy bonito poner una carpa en el hospital clínico para hacer los triajes, pero si en los barrios pequeños y humildes también miraran un poco por el bienestar del ciudadano, pues sería hasta de agradecer. ¿Y cuál es la solución, Antonio, que ponen desde la asociación para el barrio? Pues en principio que se cumplan las normas de seguridad, que se utilice la mascarilla, la distancia social y que no hagan como el Consejo de Salud de la DGA, que le escribes un escrito diciendo que en el Parque del Oeste, en la llamada Llanura, están jugando veintitantos individuos al fútbol y nos contestan que la práctica de deporte habitual puede ser hasta 30 individuos sin mascarilla, siempre que no exista contacto. A mí me gustaría que me explicaran en el fútbol cómo se evita el contacto. Lo de la lona, poner aquí una lona que nos trape el sol, es lo más normal del mundo. A las 12 del día aquí cae un sol de justicia, estamos en verano, 41 grados y la gente aguantando. Si no te mata el COVID, te matará la calor y si no una lipotinia, porque te pegarás un porrazo y te snucarás. Esta es la solución que hay en este barrio, pero es que nadie, nadie afronta. Aquí ves a la gente sin mascarilla, la policía brilla por su ausencia, pasan, pasan, pasan. Si con el coche a la velocidad que pasa, a 30 por hora, pues prácticamente no les da tiempo a ver nada. Pues muchísimas gracias Antonio, nos ha quedado totalmente claro su mensaje y ya ven, tenemos que extremar la precaución y sobre todo seguir todos los consejos de las autoridades sanitarias.